Hola amigos del Universo, de todo el Ecuador, ¿cómo van? Seguimos aquí en el centro de prensa del Estadio Luzhniki. Se acaba de vivir una fiesta magnífica, realmente. Un resultado absolutamente inesperado. Rusia eliminó a España, que era una de las grandes favoritas junto con Brasil y Alemania. Lo eliminó después de un empate 1-1 y por penales. Y creemos que fue de una manera justa. España es la gran decepción del torneo, no jugó bien en ninguno de sus cuatro partidos. Un fútbol sin ideas, con una generación que ya venía de perder en primera fase en el Mundial del Brasil. Y ahora se va recién en octavo de final, pese a que venía con toda la ilusión de llegar hasta la final y ser campeón. Pero se encontró con una Rusia muy ordenada, que defendió muy bien. Que es conducida por un técnico inteligentísimo como Cherchezov. Una defensa que aguantó todo y un héroe nacional a partir de hoy, que es Igor Akinfeb. El arquero de 32 años del Siska de Moscú, que tuvo una gran actuación durante los 120 y pico minutos que duró el partido. Y luego atajando dos penales, dos penales que fueron decisivos. La gente, una emoción inenarrable, realmente indescriptible. La gente no es fanática en Rusia, así como somos en Sudamérica. Pero se estremeció con el gol, con el gol de Siuba, que empató el partido. Y luego con las atajadas de Akinfeb. Y más tarde con los penales. Realmente una fiesta. Rusia está en cuarto de final. Nadie, absolutamente nadie lo esperaba. Es el número 70 del ranking, pero ahora está entre los ocho mejores del campeonato. Seguimos con ustedes. ¡Gracias!